¡Arriba los corazones, señora Sausel! Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contenta, día viernes. Se pone esto, descontrol total. Como que más descontraído, ¿no? Hoy estamos de negro los dos. Claro, porque es viernes, hay que estar como un poco... Yo me quité la corbata hoy, porque como les digo, es un programa más descontraído, más tranquilo, ¿no? Relax. Bueno, esperemos que sea menos tenso que lo que se vivió ayer. No, totalmente. Ya todo lo que pasó ayer me imagino de que se... Se quedó en Las Vegas. Se quedó en Las Vegas. Bien. Bueno, vamos a saludar a las cuatro parejas que bailan esta noche. Leo Ortega y Antonella Campos. Bienvenidos, chicos. Esta noche... Bueno, esta noche también. Daniel Núñez e Iblim Veres. Tenemos que darle la bienvenida. Bienvenidos. Esta pareja de la Academia de la Paz. Gracias por acompañarnos. O Leo la Máquina. David y Iblim Veres, Leo la Máquina. Hace una mezcla entre los dos, la verdad. Entre los dos, mire. Que da como resultado a Daniel Núñez. Vamos a saludarlo. Por favor. ¿Cómo está? Realmente muy feliz de estar en Bolivia y vamos a darle con todo hoy día. Muy bien. Bueno, mi hermano. ¿Preparado para bailar? ¿Para dar un beso? Preparado para todo. Eso. Bueno, perfecto. Esta noche también baila en la pista Diego Quiñones y Laura Rodríguez. Bienvenidos. Y esta noche también estará bailando con nosotros el queridísimo Cristian del Río y Lizzi por Ola. Bienvenidos todos. Vamos a decir que obviamente está pintudísima Jimena, así que vamos a agradecer a... Volvemos a agradecer a María Luisina. Me está poniendo música disco porque dice que es muy parecido a mi atuendo, pero es que está de moda. ¿Bailo? ¿Qué le parece? La verdad es que creo que el público te prefiere con un chequi-chequi, la verdad. No, es que la disco... No es por desmerecer tu disco, pero el chequi-chequi... O sea, me estás diciendo que bailo mal disco. No, digo que el chequi-chequi es mejor. Yo quiero agradecer a Adrián Echeverría que me diseñan los mejores trajes, con las mejores telas y obviamente el mejor diseño. Lo último en moda lo encontrás y llamás al teléfono de tenencia en el pie de pantalla y además que son trajes hechos a medida. Mis calzados siempre son de Sergio's, los encontrás acá en el canal Isuto llegando al tercer anillo y mi arreglo personal siempre en las mejores manos, las manos de H2O. Le vamos a dar un aplauso al señor David Dionis. Buenas noches, señor. Bienvenido. Qué buen tema. Gracias, bambino. Bueno, buenas noches a todos. Hola, Jimena, Carlos. Gracias, Raffarillo, que me cansa. Gracias, Chichi. A Chichi también. Bienvenido a Daniel y a Iblin. Que lo pasen bonito en esta linda fungla que tenemos aquí. Y más nada, a divertirse y a pasarlo bonito en sus casitas. Buenísimo. Gracias, David. Bien. Ahora la vamos a saludar a ella, que ya vi por qué está contenta. A ver, yo no lo vi. Ya, ya pude ver. Ah, ya lo vi. Y lo busca, y lo busca esos ojos. Ahí está, maestro. Bien, vamos a saludarla. Hoy se vino de negro también. Ah, mira vos. Y no se va de nadie, no está de luto. Exactamente. O será que va a pasar algo más tarde. Bueno, vamos a saludar a las señoras y señores con ustedes. La rubia, la espampana ante ella es Jessica Suárez. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, me vine de gala hoy día. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Quiero ver realmente en esta pista de baile lo que los chicos saben hacer, lo que han ensayado toda esta semana. Quiero agradecer a Candela, por supuesto, por este vestuario. Estoy de gala, de verdad, me gusta mucho este vestido de dos piezas. Y también a Fascino, porque cada vez que voy a este lugar me tratan como una reina. Estoy fascinada hoy con los miembros de la tribuna también. Con los miembros de la tribuna. Ahí está el miembro principal. De la tribuna, el presidente de la tribuna. Hola, miembro. Ahí está el miembro. Genio. Bella está en la tribuna ahora. Benjamín. Jamás podré pronunciar bien tu apellido, así que te digo. Quiero conversar con él un poquito. A ver, dale. ¿Cómo está Benjamín? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, bien. ¿Cómo le está yendo ahora con Jessica? Tanto trabajo que han tenido tanto usted como ella, pero usted todas las noches casi viene a visitarla. Y bueno, se hace lo que se puede. Estamos con la película nosotros y Jessica con los programas. Así que, nada, estamos apoyándonos mutuamente. ¿Qué es lo que más le gusta verla a su mujer aquí en el Bailando? A partir del lunes ya estará madrugando. Ya va a estar madrugando a partir del lunes. O sea, que vuelte en planito, muchacho. ¿Qué es lo que más me gusta verla? Verla a ella. Eso es lo que más me gusta. ¿Y de qué color le gusta verla? De todos los colores. Ay, yo que me guste. Color bien, me gusta verla. Oye, Genio Benjamín está actuando en la película de Rodrigo Belló también y le está yendo súper bien. Así que, bueno. Nos encanta. Gracias, Benjamín. Gracias por venir igual. Gracias, chicos. Es un gusto tenerte. Bien, vamos a saludar a continuación a la muralla china con ustedes. El Sensei Chichi Team. Gracias, Genio Benjamín. Gracias, Jimena. Muy buenas noches. Gracias, Raffarillo y H.S. que me diste. Saludos a parte de la tribuna también al colegio Cañada Pailita B, de 3.000. Muy bien. Vicente, muchas gracias. Y usted está a la moda, querido Chichi. Con eso que muchos dirán parece mantel, pero es el bichi. ¿El bichi? El estilo bichi. Ah, estoy bien, bichi. Bichi se llama. No, bichi. El cuadro se llama bichi. Muy bien. Ah, gracias, gracias. Ahora le voy a decir a la gente cuando me diga, lindo tu mantel, es bichi. Es bichi, bichi. Pongan todo aquí encima. Gracias, Chichi Kim. Saludamos a continuación a la diva del bailando por un sueño que ha venido con guardaespaldas. ¡Ojo! Los guardaespaldas más churros y más hermosas que van a poder encontrar. Ha venido con guardaespaldas con ustedes, Verónica Larriere. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo están? Buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento por mis calzados a deparso, como cada noche. Bueno, yo también estoy encantada, igual que Jessica, con la tribuna. Sí, pero... Ahí está Arturo. Mirá, bueno, ahí están los guardaespaldas, pero también vino Maya, ¿no? Y la reina. ¿Dónde está? Mirá la cara. ¡Naya! ¡Naya! Hola, mi amor. Mandanos un beso. Mandanos un beso. No quiere, manda un beso. Está con vergüenza. Sí, ya. Bueno, después me piden ellos siempre que vienen. Gracias a Dios es la más tímida de los tres. Bien. Me piden siempre decir tres, dos, uno, fue en la pista, así que... ¿Quieres? Sí, siempre dicen. Así que primero va a ser Shaquille y después en Naya. ¿Sí? Para que no se vean. Dale. Desde la primera temporada que lo hacen. Perfecto. Es verdad. Bueno. Bellos. Gracias, Berito. Saludamos al señor Mariano de la canal. Mariano, buenas noches. Bienvenido. Hola, Gino. Hola, K2. Hola, tribuna. Hola, Bolivia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo contento. Primero porque es viernes. Voy a tener un fin de semana lindísimo de fiestas, festejos. Pero bueno, también contento con la incorporación de nuevas figuras. A Iblis ya la conocemos. Había estado ya. Y bueno, David Bisbal, peruano. Papi, bienvenido. A ver, tenemos una foto ahí de David Bisbal. A ver. ¿Eh? ¿Cuando hacía Ave María? Ahí está. Una partecita de Ave María. Claro, si es cantante. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos al show, chicos. Muy bien. Bueno, ¿arrancamos con el programa? Bueno, antes de presentar la primera nota, que está muy buena por suerte, les quiero hablar de Amazonas. Estas son millas que te harán volar gratis.